Vigilante, vigilante, mi cuñado que se está ahogando, por favor vengan, vengan Ve, ve, ve tú, es que hoy yo no, hoy yo no, acabo de meterme un cocido entre pecho y espalda ahora mismo Estoy, no, no voy, no voy, no voy ligero Yo, yo, yo iría, pero sabe lo que usted lo crea, es que no me da la gana No, como es mi cuñado, me da... ¿Lo sentimos nosotros más ahora mismo que usted mismo? Sí ¿Lo sentimos? ¿Ese? ¿Cuánto ha desahogado ese? ¿Cuántas? Ocho, ocho, ocho Ocho, ocho, como de la familia, como de la familia, igual En Nochebuena, en Nochebuena muchas veces hemos estado juntos Y él venga a ahogarse porque le gusta, porque le gusta Pero si mi cuñado es la primera vez que viene al mar Eso es lo que te ha contado a ti, Panoli Que... A ver si va a ser la sal Es que me ha dicho que la sal es rae Claro, claro Es que la sal... Rae La sal rae La sal rae Mira cómo rae Mira, mira Mira cómo rae Mira, mira cómo rae Sí, 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 es rae Sí, ahí Mira Bueno, yo estoy blanco por esto Y por una cosa que me pasa a mí ¿Qué tal es? Que cuando voy a la playa, llueve ¿Y sabes lo que pasa? Que se pone a llover Y me llama la atención La gente que está nadando cuando llueve sale del agua ¿Para qué? ¿Para no mojarte? Chicos, si no quieres mojarte, bucea Tu cuñado se ha ahogado ya No somos nadie, Pablo No somos nadie, José No somos nadie